Estábamos tomando tranquilamente ahí la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y le dije que ella ahora va a ir a descansar y que mañana es el día laboral y justamente este personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y Lino actuaba por velocidad y estaba pendiente, un poco tranquilo, hay que salir, subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 y el otro por hora y voló, me hizo volar y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la volada y él voló y yo acá por la pared Y ahí se reventó todo esto y su moto se fue a la puta y llorase a Dios, esto es Jey, él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Afortunadamente, Jey pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, en rellenado, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas.